El alcalde de Cali le respondió hoy a los caleños por las denuncias que se han conocido en los últimos días sobre el deterioro de la cancha del Estadio Pascual Guerrero a causa del montaje para el Festival Petronio Álvarez. El alcalde de Cali insistió en que el estadio no sufrió deterioro alguno con el Festival Petronio Álvarez. Ni una sola silla se dañó en el Petronio y tengo de testigo a 36 mil caleños que fueron a Petronio. Habían unas sillas que se estaban retirando porque esa zona de palcos de prensa no va a existir. Le toman la foto y dicen que eso es un deterioro a la silletería. Digo además que la gramilla se recuperará rápidamente. No hay daño estructural, ni sistema de riego, ni la forma, ni el sitio donde se aposenta la gramilla. Es algo que con sol y agua en cinco o seis días está resuelto. Y asegura que su error fue haber prestado el estadio para el partido Cali-Caldas. Tal vez mi equivocación fue haberse los prestado tan rápido y para que vinieran a señalar las dificultades. Es decir, salí haciendo un favor y después me patean a quien hace el favor. Ahora el Festival de Salsa tendrá otro escenario. El Festival de Salsa nos cabe en la Plaza de Torres. Lo que pasa es que 36 mil caleños sí no caben en la Plaza de Torres. Gracias. Gracias. Gracias.